Se vino abajo la tapia. Yo no escuché nada, pero me despertaron y ya estaba todo así. Los fuertes vientos registrados en la madrugada del martes derrumbaron la pared de un taller que se construía en barrio Cárcano. Si bien no hubo que lamentar víctimas ni heridos, la caída destruyó por completo cuatro vehículos que se guardaban en el lugar. Estábamos construyendo. Hace como dos semanas habíamos terminado de levantar la tapia y ya había dado la altura. No me faltaba esta parte. Bueno, gracias a Dios no hubo que lamentar víctimas. No, gracias a Dios no. No plasta un perro, nada de eso. Pero los autos. ¿Cuántos autos hay acá? Estos cuatro. Y ese está todo chocado, ese. Pero ese ya estaba chocado. ¿Qué estaban construyendo acá? Estaban por hacer un taller para los autos. ¿Estos autos tu papá los arregla? Claro, compra autos chocados y los arregla y los vende. Estaban por hacer un taller. ¿En el resto de la casa hubo algún otro problema? No, no, allá adentro no. No, no, no. La tapia no. Bueno, me imagino que esto debe retrasar un poco los planes de abrir el taller. Quilombo, árbol, todo esto hay que voltearlo de nuevo y empieza todo a cero, con la tapia. Y seguramente todo esto lo vamos a tener que voltear porque tampoco nos sirve. Bueno, ¿y ahora? ¿Empezar de nuevo? Sí, no hay que lamentar, hay que seguir.